¡Suscríbete al canal! Y son ellos. Yo voy. ¿Qué tal? ¿Está Bonnie aquí? Por aquí. Me llamo Bonnie. Pero creo que ustedes ya lo sabían. Son mis amigos. Freddy. Chica. Y se supone que hay otra que se llama Mangre. Pues bien. Un placer conocerlos. ¿Cómo les va chicos? Ok, entonces... ¿En qué estábamos? ¿Puedo ayudarte? ¿Eres una zorrita? En realidad, soy madre. ¿Estás bien? ¿Foxy? Les mostraré el lugar. Donde está el guardia. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?